¿Qué tal mi gente? Noticias de última hora y es que el rey Felipe tiene ya agendado volver a Valencia, regresar a Valencia. Eso sí, lo va a hacer sin el presidente Sánchez y sin la reina Leticia. Así que vamos con la última hora, vamos a ver también algunos vídeos sobre Ángel Gaitán y una reflexión, o más que una reflexión, casi una exigencia de Joaquín Prat. Así que mi gente, vamos un poquito con la última hora. Os invito a suscribiros totalmente gratuito, que presionéis un like me ayudaría un montón para continuar con este tipo de contenido. Y campanita importante para avisos de vídeos y directos. Ya sabéis que el tema del corazón lo tenemos más enfocado sobre todo en el canal secundario Enrique García 2.0, como siempre. Última hora de la dana, según informativos Telecinco en España. El rey sin la reina volverá a Valencia el próximo martes para visitar a los militares. Bueno, vamos a ver si hay alguna novedad más. La cadena de errores por los avisos en la dana no deja de crecer. La consejera de Interior de la Comunidad Valenciana ha asegurado que desconocía el sistema de alarma y el presidente Carlos Mazón llegó tarde a la reunión de urgencia. Un cúmulo de errores, evidentemente. Puedo entender algunas cosas. Evidentemente me gusta ser justo y objetivo. Yo entiendo que la consejera de Interior de la Comunidad Valenciana no tiene que saber cómo funciona todo, todo, todo en este mundo. Es decir, si mañana hay un problema en un centro comercial, ¿qué te digo yo? Con las escaleras mecánicas que mueren 10 personas, entiendo que la señora no tiene que saber cómo funcionan las escaleras mecánicas de un centro comercial. ¿Vale? O sea, no vamos a ser ahora más papistas que el papa. Quiero ser justo y ya sabéis que yo, temas políticos, no es algo que me quiera meter mucho ni que yo le quiera dar a uno y a otro. La verdad es que soy bastante neutro en general con todo y en este caso lo intento ser aún más. Bueno, como decía, el presidente Carlos Mazón llegó tarde a la reunión de urgencia. Evidentemente aquí entiendo que tendría que saber qué justificante ha puesto para no llegar a una reunión de urgencia. Aquí sirve que tendría yo un palito que darle a Carlos Mazón. Sin embargo, la responsabilidad también apuntaría a Fernando Grande Marlaska que podría haber decretado la emergencia nacional. Esto es un voz populi. Sabemos perfectamente que podría haber dicho, oye, estado de alarma, estado de alerta, como se tenga que llamar, lo hacemos. Y eso genera un protocolo de actuación que el gobierno se hace con el poder en la comunidad autónoma hasta nueva orden, hasta nuevo aviso. ¿Qué quiere decir? Que podían haber mandado a militares, mandar sobre todos los organismos públicos en el instante y ya no se podía haber echado la pelota del uno al otro. No, es que yo pensé que tú, que yo, que tú, que yo. El y tú más de toda la vida, ¿no? Bueno, hoy Pedro Sánchez vuelve a encabezar el comité de crisis y Alberto Núñez Feijó se reúne con sus varones con Mazón como protagonista. Mientras, en Valencia, vecinos y rescatistas siguen buscando a las personas desaparecidas. Este jueves se encontraron cuatro cadáveres en el barranco de pelos en Chivas, el mismo donde perdió la vida una familia. Este viernes se han encontrado al menos tres cuerpos, dos de ellos, en la albufera. Evidentemente, si hay, hasta hace un par de días creo que 89 desaparecidos, o van apareciendo vivos, que ya cada vez más raro, porque antes era por tema de, antes había hasta mil desaparecidos, pero era por tema de desconexión de municipios y tal, de casas incomunicadas, y evidentemente luego esas comprobaciones han ido viendo, bueno, estas familias, esta también, esta también, simplemente era por desconexión de un familiar que denuncia la desaparición de otro, pero es porque realmente no podían llegar hasta la vivienda. Una vez que esto ha ido sucediendo el paso de los días, han ido restableciendo luz, internet y agua, evidentemente, pues ya hemos vuelto, han vuelto un poco a la normalidad dentro de lo que cabe, evidentemente que falta muchísimo trabajo. Pero claro, ahora van apareciendo pues esos cuerpos que tenían que ir apareciendo. Esperemos que el resto, ojalá, ¿no?, los pocos desaparecidos que queden, que estén con vida y ya está. Bueno, dicho esto, el martes, hemos dicho, ¿no?, va a visitar de nuevo esa zona cero, entiendo que la zona cero no, no sabemos exactamente si Paiporta, que digamos que la zona cero es la zona más afectada por la Dana. Y bueno, vamos a ir ahora con Joaquín Prat, que exige responsabilidades tras la falta de previsión de la Dana, pero es que, ojito, 32 vehículos en otro pueblo de Girona ha sucedido lo mismo. Es verdad que solamente ha afectado temas materiales como 32 vehículos. Entiendo que también, por las imágenes que he visto, seguramente haya afectado a los vecinos donde esa riada iba por ahí, por mitad de una calle como si fuera un lago. Entiendo que habrá destrozado algún tipo de mobiliario y tal. No han sido daños personales, pero hombre, es que tampoco habían avisado. O sea, tócatelos después de la que estamos cayendo. Cataluña que estaba avisada, Aragón que estaba avisada, Castilla... Bueno, toda España está avisada de que, ojo, La Habana puede volver, está por ahí, cuidado, que tal que cual. Y nada, no aprendemos, ¿no? Bueno, se tiene que ir señor Mazón y detrás de usted unos cuantos. Vamos a escuchar a Joaquín Prat. De la Agencia Estatal de Meteorología. Alertas especiales 27, 28 y el mismo 29. Hay un aviso por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Vale. Hay una responsabilidad de la Generalitat y al frente de ella el señor Mazón. Usted se tiene que ir. Total, escuchadme. De verdad, esto no va de partidos ni nada, ¿eh? Yo pienso que se tienen que ir los dos. Primero el señor Mazón es el principal en el sentido de que es su comunidad y tenía que poner medio. Va tarde a la reunión de urgencia. O sea, ha estado leyendo que esa reunión que decían que era un cumpleaños, vale, eso es un bulo, no era un cumpleaños, pero era para ver a quién ponía de presidenta de la televisión valenciana. O sea, habrá cosas importantes, Dios mío, esta semana que dirimir quién es la presidenta de la televisión valenciana. Eso es ahora una prioridad. Y ya luego, evidentemente, Pedro Sánchez, por ende. Señor Mazón, usted y detrás de usted... Por no intervenir. Y hay una responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente que se llama Transición Ecológica de la señora Rivera. Usted también, señora Rivera, se tiene que ir a su casa. Bueno, esto con respecto a Joaquín Pratt, ¿vale? Vamos, es que quiero poneros muchas cositas, ¿vale? Lo más rápido posible. Vamos un poco con la última hora de... Creo que era este el vídeo que quería poneros. Vamos con la última hora de Ángel Gaitán, ¿vale? Como sabéis, es un mecánico, tiktoker famoso, dos millones de seguidores, que está ayudando muchísimo, que ha reunido un montón de dinero. Pero tiene una cuadrilla, no sé si son de 15 o 20 trabajadores, creo, ¿eh? Aproximadamente. A lo mejor son 50 y te dicen, me estoy quedando corto. Los tiene a todos trabajando, pagándoles el sueldo, mientras que están trabajando en la dana para limpiar y ayudar. Y no en sus talleres, que los tiene cerrados y encima la han mandado en inspección. Vamos a escucharlo. Voy a ser un poco egoísta y voy a pedir para mí. Me han puesto una querella y tengo que ir sí o sí el lunes a los juzgados. Pues si no vas te detienen, es lo que hay. Nada, no os preocupéis, no tengo nada que temer, no he hecho nada malo. Qué fuerte, estáis organizando lo que no está organizando el gobierno. Y le hacen una inspección para interrumpirle y que pierda el día que va de nuevo a Madrid, el día que vuelve, que patatín, patatán. Pues dos días perdió o tres, como poco. Bueno, un par de días, yo creo que irá y volverá lo antes posible. Pero vamos, reventadito, reventadito, en un par de días, pero reventadito. El proceso es ese que tienes que ir a declarar cuando te citan. Seguimos el fin de semana repartiendo. Este fin de semana viene muchísima gente, pero me preocupa algo. Y es que tengo los negocios abandonados, las obras que estábamos haciendo abandonadas, todo abandonado. Y encima no paramos de recibir malas reseñas. La web no está vendiendo nada. No sé si es una campaña, si es que todo el mundo está centrado aquí y demás. Y claro, si no trabajas, el taller, todo está parado. Me vienen días duros de muchísimo dinero en abogados porque, como sabéis, me quieren joder. Es que le está afectando por todos lados. Tema de abogado. Pero él, que lleva allí ya 10 días, creo que son 10 días los que lleva o más, 10 días. Él y todo su personal, costeándolo él. Él está costeando todo. Vehículos, muchas de las maquinarias, herramientas que ha comprado. Bueno, voy a decir los guantes por decir una chorrada, pero bueno, muchísimas cosas. O sea, lamentable. Estos mamones, pero tienen que tener los huevos más gordos que yo para joderme. Así que lo único que os pido, que me echéis una manilla ahora. Que mi equipo sigue repartiendo nuestros productos de la tienda online. Es un buen momento para comprar guantes verdes. Que son un símbolo de la libertad y de la esperanza, aunque no vayáis a reparar nada. Os lo pido de verdad. Echarme una mano con los negocios que vienen en tiempos duros. Llevo 15 días sin trabajar. Está mi equipo aquí también. Quiero que siga estando. 15 días. Poneros la mano en el corazón los que sois autónomos y sabéis de esto. ¿Qué haríais 15 días sin trabajar? ¿Vale? 15 días sin trabajar. ¿Vosotros? Vosotros sin delegar, ¿eh? No estamos hablando que haya delegado. No, no. Es que sus negocios están cerrados porque él quiere que todos ayuden. Es decir, que siguen cobrando esa gente, pero para que todos ayuden. En vez de pagarle por hacer cosas en el taller, por ayudar en La Habana. Estamos preparando sobre todo esa donación o ese reparto de todo ese dinero que se recaudó, de ese millón 200.000 euros, de la mejor manera posible. Pero para eso necesito tener a todo mi equipo conmigo y que nadie esté trabajando. Y como sabéis, cerrar unos negocios, que en este caso son 5 o 6 empresas, cerrarlas para hacer esto durante tanto tiempo, pues suponen unas pérdidas millonarias. Así que nos quedamos con gtautomoción.shop, que es la tienda online, que será la única que siga abierta. Os pido, por favor, que tiréis para adelante y nos echéis una manilla. Muchas gracias. Fijaros, la tratada que le han hecho desde el gobierno. Yo estoy flipando, mi gente. O sea, la única persona que está allí haciendo lo que tendría que haber estado haciendo, personas que han estudiado este tipo de catástrofes y el tío ha sabido iluminar, limpiar, organizar, abastecer. Sí, que yo sé que como él lleva una empresa, pues él más o menos tiene una dote de mando, una dote de organización y es verdad que se le da bien. Pero él está acostumbrado a llevar negocio, que yo sepa, el del taller. No sé si tiene mucho más negocio, ha dicho 4 o 5 empresas, no sé si son de otra índole, pero lo que está claro es que es un máquina. Entonces, lo que había que darles es un sueldo a este señor y a los de su taller, que les está costando el dinero. Pero lo que no puede hacer es mandarle una inspección que le pillas un poco descuadrado, que no puedes enseñar esto. Lo otro que al final seguramente no tenga ni que pagar nada, porque yo sé que lo tiene todo en regla. Porque es un tipo que sale en la tele, o sea, no creo que sea tan torpe de salir en TikTok todos los días, súper famoso. Y tener cosas que no están regladas, lo dudo mucho. En fin, mi gente, le van a perder tiempo. Ya está, se tiene que presentar, así que nada. Mi gente, seguiremos informando de la última hora. Como sabéis, pues eso, el rey el día martes volverá a Valencia. Así que bueno, esperemos que las cosas estén más calmadas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios un saludo.